Cuando presté la casa, pues dije, trabajo con personas responsables, muy decentes. Son muy competitivos. Especialmente una de ellas. Pelea mucho y no me gusta. A mí no me quieren. ¡Rey Gózico! ¡Vaya! Si ustedes quieren ganarse esas vacaciones de siete días, es hoy donde van a tener que demostrar qué tan valientes son. En este momento estamos poniendo nuestras vidas. Sí, hasta aquí estamos entregando todas. Hasta el alma estamos entregando aquí con toda esta vaina. Hombre, tormenta, ¿hasta qué curso hiciste, perdón? No, es que yo tengo letra de médico. Amigos, ¿esto parece qué? Es un partido de los expresidiarios de la radio. Vamos a enseñarles. Patiocho de la picota. Pichas mil, pichas mil. Este callejero y un coladito, como siempre, se van a enfrentar al terror. Porque en esta ocasión no estamos en la casa de Tata, donde se cogieron de huachafita la casa de ella. No, en esta ocasión estamos en un lugar bastante tenebroso, que donde nos coja la noche aquí fue madre. Difícil. ¿Quién está ahí? Mis torturados, comenzamos esto. Listo. Mano derecha, amarillo. Pie derecho, amarillo. Pie derecho, amarillo. ¿Ya? ¿Ya? Tres. Roberto, ¿qué es esta mierda, juego? El que encuentre a Nelson, a ver. El que encuentre a Nelson. ¿Encuentren a Nelson? ¿Dónde está Nelson? Míralo acá. Míralo, chico. Y el ganador de Enredos Torturados es Jonsito del equipo de Tango. Tengo una cucaracha en el mundo. Siempre confiamos en ti, Jonsito. Siempre. Sí, ¿no? La cucaracha también estaban todas. ¿Le cogiste la cucaracha a Yaya? Eh, no, pero no. Y comenzó a comer, ¿no, papito? Con hambre el almuerzo. Se llama Dulce Truco. Y el juego consiste en que tienen que buscar una gomita de lombrí y comérsela. No, no, Tato es un maquillaje. No hables porque perdemos. Fuera, fuera. Lala. No, no. Lala, o sea, ¿de qué estamos en el equipo ahora? No, vaya. La dijo fuera. La dijo fuera. ¿Hoberto? ¿Por qué no dice nada? Porque se ha roto. Porque, si seamos sinceros, ganaba los últimos. No, 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 no. Se está deshaciendo ese equipo. Se me rompan. Yo no sé ustedes, pero yo ya me puse una cintica en mi ombligo. Porque en este lugar pasaron cosas de verdad muy escalofriantes. Mire, ya me puse cinta en el ombligo. Ay, venga, yo sí quería saber, ¿qué es esa X, Yaya? ¿Es donde uno no debe chuzar o qué? No me van a entrar los espíritus. Pues dicen que esto cubre de espíritus y de cosas malas. Y miren que cuando no la tenía, sí me sentía como más, como rara. Pero me la puse y me siento como más fuerte. Háganlo, háganlo ustedes. Háganlo, háganlo. 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 ¿Se va ahí? Tratar de grabar bien. Por favor, le ponen a la copis y paragante acá. Ellos están allá. Digo aquí. Está bastante duro. Además, solo los escucho gritar. Yo siempre he creído que hay que tenerle miedo más a los muertos que a los vivos. Chicos, que si vamos todos. Dos jugadores por equipo tendrán que adentrarse en un edificio abandonado. El objetivo principal es encontrar esa muñeca perdida. El primer equipo en salir del edificio con la muñeca y el registro en video de su encuentro será el ganador. No, yo no veo nada mal. Ese es un espejo. Todo bien, todo bien, todo bien, todo bien. Uy. Ay, no. ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? Aquí hay una cámara. Dios mío. ¿Quién es el que está tirando esa mierda? Que no me vayas a... Que está botando. Ay, no, tengo miedo. Aquí hay una cámara. ¡Cállese! ¡Cállese! Ah, esa es la muñeca. ¿Cierto? Sí. Sí, la encontramos. ¡Ay! ¡Dios! ¡Listo! ¡Bien! ¡Listo cumplido! ¡Listo! ¡A comer sándwich! ¡A comer sándwich vinimos! ¡Equipo, ¿qué vinimos? ¡A comer! No, eso sí que lo diga Teban, marica. O sea. ¡Ya se van a acabar un... ¡Ay, qué rico! Me traje toda la bolsa para acá, marica. Incluso, ¿sabes qué es lo peor? Tragando y caminando. Ya me acordé. Y yo así lloro. Bueno, aquí está la persona encargada de darnos la alimentación. ¿Tu nombre? Olga. ¿Quién es el que más come? Lala. ¿Cómo vas, Yaya? Ay, bien. ¿El disfraz, puedes comentarnos un poco sobre ese disfraz? ¿Esa araña que tienes ahí? Es la araña peluda. Están diciendo a los chicos que se te ve rica la araña, no sé a qué se referían. Pero si la araña no se ve. En este momento, Tato y nuestra querida Lala. Le acabamos de dar un tip a Tato y es que parpadee lo que más pueda ya. Y ya cuando le pongan las gafas no va a parpadear nada, entonces vamos a ganar. Las niñas somos muy lloronas, por ende creo que el otro grupo lambarrón debió ver un niño. Por la cebolla nadie nos gana. Tenemos experiencia, así suena muy machista, pero nosotras dominamos la cebolla. Yo veré, Toto. ¡Vamos, Toto! Que es la que no vuelva a ver de por vida. Chicos, este reto se llama cebollita. Van a tener unas gafas con cebolla y pimienta por dentro. Van a tener tres vidas. ¿Qué quiere decir esto? Quien parpadee tres veces pierde. Quien gana, el que menos parpadee. ¿Tono está abierto? ¿Tono está abierto? Ahí están abiertos. Lala, no, concéntrate. Uno, Lala. Pero obviamente ya después el tema del maquillaje, como las pestañas, ardía mucho el ojo y la pimienta, se sentía mucho en el ojo y me tocó cerrar los ojos. El ambiente está muy chévere, la energía está muy chévere, pero hay por ahí algunas personillas que a veces se ponen tensas. No, no voy a decir quién. Me encanta que ellos creen que van a jugar tígeros. Están bonitos. ¿Qué dijeron? ¿Vienen a un partido? El juego consiste en, se llama Tingo Tingo Shop, para tener una pelota y voy a contar Tingo 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 Tango. Cuando yo diga Tango, esa persona se va a llevar una electrocuta. Marica, le van a pegar electrocutucutu. Acá, yo soy Flash, lo que ellos no saben. ¡No, Dios mío! Tingo Tingo Tango. Aquí estamos, aquí estamos. Lo importante es esto, que yo los voy escuchando, pero entonces... No tienes que correr. Ah, bueno, y otra cosa importante, que me hable uno solo. Tato, Tato. Tato, tú eres bueno para dar ordenes. Sí, sobre todo en la cama. Si uno con este sol cree que los ojos así divinos y sale uno... Ahí están ellos analizando en este momento. Estrategia de equipo. El camino hay mucha roca, entonces en lo posible que mi equipo me guíe para no pisar ninguna piedra y que no se me vaya a caer el agua. Van a tener que cruzar la cancha, ida y vuelta, para que ustedes lleguen hasta este punto con la mayor agua posible. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Nunca pensé verle unas medias así a Jay. Vamos a llevársela. Tus medias. Bueno, ¿te vas a llevar las medias o las vas a dejar? Sinceramente. Es que el reto era súper sencillo, el que llegara en 40 segundos con más agua y nuestro equipo votó menos agua durante todo el camino. Bueno, ahí ya estaba clarísimo quién ganaba nosotros. Las tengo que usar ahora, no traje más. No se ha asustado. Puntos de manera individual. Miren más o menos de qué trata. Van a escoger un participante por equipo. Y nosotros les mandamos al más bruto. ¿Cuándo empezó la Primera Guerra Mundial? El 11 de noviembre de 1984. ¿El Mercurio? En el 91. ¿Cuándo empezó la Primera Guerra Mundial? La primera en 1919. ¡No! 1919. ¡No! ¿Cuándo? Total de fichas armadas, 2. Muy bien hecho, Guerrero. Estas preguntas estaban difíciles. Lala las armó para el... Y el ganador de este quinto reto es Joncito y su equipo. El equipo se lleva 3 puntos y Joncito se lleva 6 puntos. ¿Qué tienes para decirle a Lala? No, pues... Dígalo, habla. Desahógate. Saque la pasta. Dale, habla, habla, tranquilo. Tranquila, no. Pero Lala, ya, pero tranquilo. Te sub tarcolando la compra. ¿Listas? ¡Ya! ¡Arranquen! Estana del.... So. So. Pat возь. Patve. 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 Gracias por ver el video.